RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero César Pongo Guamán, el es director ejecutivo de la Asociación Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, RedIDI, y a su vez es gerente del incubador de negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni Startup Uni. Sí, ingeniero Pongo Guamán, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Señor Hernández, muchas gracias, gracias a usted, María. Bien, el 19 de febrero, es decir, en poco menos de dos semanas se cierran las postulaciones al Premio de Vinculación Universidad-Empresa BUE 2021, de proyectos sobre COVID-19 realizados por universidades y empresas. Brindemos alcance, pero antes de esto me gustaría conocer cómo está integrada la red IDI, que es justamente esta red de investigación, desarrollo e innovación. ¿A quiénes convoca, a quiénes forman parte, a qué centros universitarios? Por favor. Claro que sí. Mire, la red IDI es una asociación civil sin fines de lucro. La red IDI está constituida por siete universidades. Dos privadas, que son la Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cinco públicas. De las cinco públicas, dos en provincias, que son San Agustín de Arequipa y San Antonio de Abad del Cusco. Y en Lima tenemos la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también la Universidad Nacional Agraria. Esas son las que, digamos, conforman o integran la red IDI. Y a la par entiendo que también congregan a investigadores, a gente del mundo científico y la innovación, ¿no? Es correcto. Usted ha mencionado una palabra muy interesante, innovación. Bueno, justamente uno de los temas que la pandemia nos ha puesto como gran reto es la innovación. Y hoy más que nunca, la innovación necesita estar en el ADN de las empresas, de las universidades y el Estado. Y la red IDI, con las universidades que le he mencionado, tienen más de 1.800 investigadores peruanos, ¿no? 1.800, más de 1.800. Y por eso es que la red IDI lo que está organizando es el Premio a la Vinculación Universidad-Empresa 2021. ¿Con qué objetivo? Para reconocer la vinculación de sus integrantes con las empresas. ¿Por qué? Porque ellos tienen proyectos con impacto positivo en los sectores productivos de nuestro país, que hoy día tanto lo necesitamos, ¿no? Y este premio a la vinculación cuenta con el auspicio muy importante mencionar a la Cámara de Comercio de Lima, el Hub de Innovación Minera del Perú, Link Miner, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, el Ministerio de la Producción, por supuesto, Innovate, y el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Qué bueno que usted nos hizo recordar, hasta el 19 de febrero, las empresas tienen plazo para postular, y nosotros vamos a tener tres categorías, impacto tecnológico, impacto académico, y impacto socioeconómico. La información de las bases, permítame, señor Hernández, se encuentra en la página web www.buevinculacionuniversidadempresa.redili.org.pe. Por supuesto, también tenemos un WhatsApp 994-857-931. Y también pueden escribir al correo eventos arroba redili.org.pe. Ahora, usted siempre está vinculado al mundo de la investigación, de la innovación, ingeniero Pongo, ¿no? Nos toca vivir una etapa muy difícil, como es la pandemia, ¿no? No solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Usted cree que estamos aprovechando todos los recursos humanos, los recursos tecnológicos de innovación en esta pandemia en nuestro país, o es que podemos tener un mejor aprovechamiento en estas circunstancias, a pesar del momento que vivimos? Mire, esa es una excelente reflexión. Yo creo que los investigadores, en la rama de la pandemia que nos ha afectado, están trabajando muy fuerte. Tenemos la Cayetano Heredia, que es miembro del RTV, ahí se están probando las vacunas. Tenemos la Universidad Nacional de San Marcos, tenemos la Universidad Católica con respiradores, igualmente la Universidad Nacional de Ingeniería con respiradores mecánicos, algunos que son no invasivos también. Es decir, que nuestros investigadores, nuestros emprendedores han reaccionado ante este flagelo, ante este problema. Pero claro que la innovación tiene que aplicarse también en otros frentes, ¿no? Porque justamente como resultado de la pandemia, las empresas tienen que ser mucho más competitivas, independientes de la salud, ¿no? Porque la salud la estamos atacando definitivamente. Pero las empresas tienen que ser competitivas. Y para eso es que las universidades, como habíamos mencionado, tienen más de 1.800 investigadores que pueden apoyarlos, pueden apoyar a las empresas para mejorar su producto, para tener nuevos productos, para reducir costos, para lograr la satisfacción laboral, es decir, varios frentes que los investigadores pueden hacer. Por ejemplo, en Cusco, la UNSAC, la Universidad de San Antonio de Abel, Cusco, el año pasado está trabajando el tema perfección de riesgo e impacto del COVID-19 en la salud mental. En la salud mental, usted sabe que con este tema de las restricciones afecta a la salud mental, ¿no? Definitivamente. También se está trabajando con alternativas de financiamiento a MIPES, la mascarilla de protección con nanopartículas de cobre. Es decir, que si miramos el sector salud, no solamente es Lima la que está trabajando, como le había mencionado, sino las otras universidades, ¿no? Definitivamente. Y por supuesto, tenemos que trabajar en otros frentes para apoyar la reactivación económica de nuestro país, ¿no? Y para eso las universidades tienen laboratorios. Tenemos más de 500 laboratorios en distintos temas, distintas ramas, distintas áreas, que tranquilamente la empresa tiene que tocarle a la universidad o a través de la red IBI, ¿no? Porque entendemos que a veces es difícil, ¿no? Dice, quiero hacer una prueba de laboratorio, ¿y a qué universidad llamo? Bueno, la red IBI, le llama a la red IBI y nosotros le daremos el direccionamiento adecuado para llegar a la universidad con que cuenta el laboratorio adecuado para lo que él necesita. Ahora, lo que usted señala es interesante, ¿no? Generar sinergias entre empresa y el mundo académico, las universidades, ¿no? Pero dentro de ese nivel de experiencia que tenemos en el Perú y en la búsqueda de innovación, los fondos que en algunos casos perciben algunas empresas provienen del canon minero, en otro caso del canon gasífero. Usted ha citado la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que recibe justamente canon gasífero, canon minero, y ha citado otra universidad, la Universidad San Agustín de Arequipa. Entonces, ¿cuán importante es el mejor aprovechamiento de este canon justamente en estos centros universitarios, estos centros de innovación y que estos se proyecten hacia la comunidad? Justamente, lo que estamos trabajando muy fuerte es que el trabajo que hagan los investigadores sea de utilidad para las empresas, que no solamente sea lo que se llama conocimiento, lo cual es muy importante, por cierto, ¿no? No podemos decir que el conocimiento no pueda ser, pero nosotros queremos decirle a la empresa, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? Porque nosotros tenemos gente que le puede ayudar a identificar los puntos neurálgicos para reducir costos, como había mencionado, para mejorar la producción, y hoy día estamos trabajando en forma articulada, colaborativa, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, yo justamente para unos fondos concursables, la Universidad Católica está trabajando con la San Agustín de Arequipa, porque existe un concepto muy importante, la complementaridad, la complementaridad, y cada universidad tiene sus propias habilidades más desarrolladas que otras, y eso es bueno porque al final nos complementamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos, trabajar en forma colaborativa. Pero al comienzo yo le decía, necesitamos que el empresariado tenga el ADN de la innovación. Innovación es mejorar el producto, reducir costos, nuevos servicios. Es decir, hay varias formas, y por supuesto en un tema tan competitivo como estamos ahora, que es más que necesario. Por varios frentes escuchamos, señor Hernández, la empresa que no innova puede morir. Ahora, ¿usted cree que estamos avanzando en esa línea? ¿Las empresas están innovando? ¿Las empresas están incorporando el ADN para sus actividades? Sí, sí. Hay algunos estudios que han realizado, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, ¿no? En la que indica que ya hay una tendencia creciente, ¿no? Hay una tendencia creciente del empresario, que está saliendo, vamos a decir, de su nivel de confort, ¿no? En el sentido de, ok, estoy trabajando lo mismo, lo mismo, no. Pero ahora es imperativo innovar, o sea, innovar, mejorar su producto. Innovar no solamente es sacar un nuevo conocimiento, es llevarlo al mercado, llevarlo al mercado. Y ya está creciendo en ese sentido los empresarios, y eso es buenísimo para el Perú. Van a generar trabajo, van a reducir sus costos, van a estar empresas mucho más saludables. Ingeniero César Pongo, yo le dejo los micrófonos para que usted pueda hacer la invitación para quienes desean participar en este premio de vinculación Universidad-Empresa BUE 2021, a dónde tienen que dirigirse, si lo tienen que hacer a través de una página electrónica, si lo tienen que hacer a qué teléfonos, a qué whatsapp, a qué correo electrónico, por favor. Claro que sí. Hoy hacemos una invitación a las empresas que han trabajado proyectos de innovación que vinculan la universidad con la empresa. Ese es el llamado, el concepto. Y para eso pueden ingresar a la página web www.bue.rediv.org.pe. Ahí están las bases, los requisitos, cómo pueden postular, y es un formulario muy sencillo, pero tiene que haber cierto orden. O también el whatsapp que le había comentado, 994-857-931. O escribir al correo eventos arroba rediv.org.pe. Hacemos un llamado porque lo que nosotros queremos es reconocer esas vinculaciones porque usted sabe, señor Hernández, hoy ya tenemos tantas malas noticias, sin embargo, que existen tantas buenas noticias. Yo creo que ustedes, a su vez, como medios, tienen que ayudar en esta campaña de difundir las buenas noticias que tenemos. Tenemos gente, tenemos laboratorios, tenemos el recurso humano. Adelante. Muy bien, ingeniero César Pongo Guamán, director ejecutivo de la Asociación Red de Investigación, Desarrollo e Innovación Red IDI, y a la par también gerente de la Incubadora de Negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería Startup Uni. Le agradezco la amabilidad. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy gentil. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Conversamos con el ingeniero César Pongo Guamán. RCR, la red que comunica y une al Perú.